Este año, más de 8.500 jóvenes se pusieron la camiseta de la Selección Colombia PISA Fuerte para representarnos en las pruebas PISA que se realizaron en todo el mundo entre abril y mayo. Por eso, la ministra estuvo en facatativa reconociendo a muchos de esos estudiantes, docentes y colegios que conformaron este equipo ganador. Junto a más de 200 tutores y formadores del programa Todos Aprender, la ministra analizó el aporte de este programa, el PTA, a la formación docente y a la calidad educativa de nuestro país. El programa Becas para la Excelencia Docente entrega becas para maestría a profes pilos del país. Y esta semana la ministra estuvo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga premiando a 18 profesores ya egresados que desarrollaron trabajos de grado destacados. Y cerramos la semana en Punza, Cundinamarca con la viceministra Elga Hernández y el instagramer más duro de Colombia, El Mindo, hablando de Actívate a lo Bien, la estrategia con la que queremos que todos entendamos que esas mentiritas, trampitas y hasta robos que nos parecen inofensivos en el colegio pueden terminar en casos graves de corrupción, esos que tanto daño le hacen al país. Actívate a lo bien y no dejes que la trampa opaque tu vida. Gracias. 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 Gracias.